Necesito dinero viejos ¿Bort? ¿Qué te sucede? ¿Qué ojos tan rojos? ¡Romero! ¡Creo que Bort se ha inyectado leche chocolatada! Denme dinero bastardos, necesito un Squeak ¡Bort! ¡Vete a tu cuarto! ¡Te veo en el infierno viejo! ¡Cuidado! ¡Me tiras la cerveza! ¡Quiero más leche chocolatada! ¡No me detendré! ¡Nunca! ¡Ah! 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 Bort arruinó su vida consumiendo leche chocolatada ¿Quieres ser como Bort?